Durin, el primero de los siete padres de los enanos, creado por el Bala Aule. Fue creado antes que muchas de las criaturas de la Tierra Media, y por mandato de Ilúvatar, durmió en las montañas de la Tierra Media hasta el despertar de los elfos. Fue el primero de los enanos en despertar en las montañas nubladas, y fue fundador y señor de caza Tum y de la casa de Durin. Maigo Banen Melonin Yo soy Julia y en este vídeo voy a hablaros sobre la historia del linaje de Durin. Pero antes, hablemos de Ádamo. Ádamo es una empresa de telecomunicaciones especializada en llevar la fibra óptica al medio rural. Algo que para mí resulta esencial, pues vivo en un pueblo pequeño, y sin fibra óptica me sería mucho más difícil traeros contenido semanal sobre la Tierra Media. Ádamo os trae este mes una superofertaza, para que podáis disfrutar de Internet a la mayor velocidad. Fibra a la velocidad de 1000 MB por segundo, más 50 GB de datos para navegar en vuestro teléfono móvil por tan solo 13 euros al mes. Además de que con esta oferta tendréis 3 meses de Netflix gratis. Si estáis interesados, tan solo tenéis que pinchar en el enlace que os dejo abajo en la cajita de descripción, y así podréis contratar la fibra de Ádamo al instante. Y ahora sí, dentro vídeo. Tras la creación de los 7 padres de los enanos por el bala Aule, el creador de las montañas, señor de todas las artesanías, y creador de metales y piedras preciosas, Ilúvatar, le increpó por su creación, y ordenó que tendrían que permanecer dormidos hasta el despertar de los primeros hijos. Y entonces Aule decide colocar a los 7 padres en distintas ubicaciones de la tierra, donde dormirían hasta que les llegara la hora de despertar. Durin, el mayor y más grande de todos, se encontraba solo en el monte Gundabad, al norte de las montañas nubladas. Y en los días antiguos, en algún momento después de que los elfos despertaran en el lago Cuyvienen, los padres de los enanos salieron de sus cámaras. Durin fue el primero en despertar en Gundabad, y como no tenía pareja, marchó solo, hacia el sur caminando paralelo a las montañas nubladas. Y al llegar al valle de Azán Ulvizar, quedó maravillado por la belleza del lugar, en concreto por el lago Espejo, conocido como Kelet-Zaran por los enanos, donde ve 7 estrellas reflejadas como una corona sobre su cabeza. Lo toma como una señal, y decide adentrarse en las montañas, donde funda su morada. Esta morada recibió el nombre de Cazad-Dum, aunque también pasaría a conocerse como las Minas de Moria, y fue el hogar del clan de los barbiloengos. Durin primero vivió una vida extremadamente longeva, y recibió por parte de su pueblo el apodo del inmortal. Pero no se entendía la inmortalidad en el mismo sentido que en el de la raza de los elfos. Eventualmente moriría en algún momento durante la primera edad, aunque se desconoce la fecha exacta y qué edad tenía a la hora de morir. Pero se estima que tenía alrededor de 2.300 años, 10 veces más longevo que un enano promedio. Y la única información que tenemos sobre su vida, es la que nos cuenta Gimli, en un poema en las Minas de Moria, el cual leo. El mundo era joven y las montañas verdes, y aún no se veían manchas en la luna, y los ríos y piedras no tenían nombre. Cuando Durin despertó y echó a caminar, nombró las colinas y los valles sin nombre, bebió de fuentes ignoradas, se inclinó y se miró en el lago espejo, y sobre la sombra de la cabeza de Durin, apareció una corona de estrellas, como joyas engarzadas en un hilo de plata. El mundo era hermoso en los días de Durin, en los días antiguos, antes de la caída de reyes poderosos en Nargothrón y Gondolin, que desaparecieron más allá de los mares del oeste. El mundo era hermoso y las montañas altas. Fue rey en un trono tallado, y en salas de piedra de muchos pilares, y runas poderosas en la puerta, de bóvedas de oro y de suelo de plata. La luz del sol, la luna y las estrellas, encentellantes lámparas de vidrio, que las nubes y la noche jamás se oscurecían, para siempre brillaban. Allí el martillo golpeaba el yunque, el cincel escupía y el buril escribía. Se forjaba la hoja de la espada, y se fijaban las empuñaduras. Cavaba el cavador, el albañil edificaba, allí se acumulaban el berilo, la perla y el pálido ópalo, y el metal en escamas. Y la espada y la lanza brillantes, el escudo, la malla y el hacha. Incansable era entonces la gente de Durin. Bajo las montañas despertaba la música, los arpistas tocaban, cantaban los cantantes, y en la puerta las trompetas sonaban. El mundo es gris ahora, y vieja la montaña. El fuego de la forja es solo unas cenizas, el arpa ya no suena, el martillo no cae, la sombra habita en las alas de Durin. Y la oscuridad ha cubierto la tumba en Moria, en Cazatum. Pero todavía aparecen las estrellas ahogadas en la oscuridad, y el silencio del lago espejo. Y hasta que Durin despierte de nuevo, en el agua profunda, la corona descansa. El próximo Durin, Durin II, recibió su nombre por su inmaculado parecido al Durin original, tanto en apariencia, como en comportamiento. Y es que el apodo de inmortal, no solo fue otorgado por su longeva vida, sino porque se creía que cada determinado tiempo, Durin regresaba a la Tierra Media, encarnado en uno de sus sucesores, manteniendo la misma apariencia, y espíritu, que el original. Sobre Durin II, contamos con muy poca información, acerca de su vida y sus hazañas. Al igual que su antecesor, gobernó Cazatum como su rey, y también se cree que logró establecer un vínculo con los hombres que habitaban los valles de Landuin, los cuales les proporcionaban alimentos, a cambio de armas enanas. Durin III, gobernó el reino enano en la Segunda Edad, en la época contemporánea a la Forja de los Anillos, entre los siglos XVI y XVIII. Y su fama, residió en ser uno de los portadores de los Siete Anillos de Poder, forjados en Eregion por Celebrimbor, con ayuda de Annatar, y después robados por Sauron, para regalarlos a los enanos. Aunque esta información, fue desconocida por los extraños, hasta más tarde en la Tercera Edad. Consideró necesario aclarar, lo contrario que como se nos muestra en la serie de los Anillos de Poder, Durin III, no es el padre de Durin IV. Por la sencilla razón, de que de dicha forma, se destruye el motivo, por el que alguien del linaje real del clan de los barbiluengos, recibe el nombre de Durin. Es imposible que existan dos Durin a la vez, por la sencilla razón, de que no se pueden reencarnar de forma simultánea, en dos cuerpos distintos. Sencillamente carece de sentido. De Durin IV, y su historia original, apenas tenemos información. Al igual que sus antecesores, fue rey de Cazatum, durante el final de la Segunda Edad, y el inicio de la Tercera. Y fue el rey que estuvo al frente, y comandó los ejércitos de los enanos, durante la batalla de la Última Alianza, enviando una fuerza, para que ayudaran a los hombres y a los elfos, en su viaje hasta Mordor. Sobre la imagen que tenemos de Durin IV en la pantalla, aclarar que el verdadero Durin IV, no era pelirrojo, sino de pelo oscuro, como el Durin original, del cual guardaba mucho parecido, o si no, no hubiera recibido dicho nombre. Años más tarde del IV, vino la quinta reencarnación de Durin, el cual fue el último en gobernar Cazatum, con el desconocimiento sobre el demonio que dormía, en las profundidades de la montaña. En el año 1731 de la Tercera Edad, llegó Durin VI, quien a lo largo de su vida, fue posiblemente el más rico de todos los señores de Cazatum, pues por aquel entonces, el mithril ya había sido descubierto. Sin embargo, este mineral fue su mayor riqueza, pero también lo que les condujo a su destrucción. Su codicia por el mithril, hizo que cada vez cavaran más profundo en la roca, en busca de aquel mineral que cada vez escaseaba más. Y así, accidentalmente, despertaron a un demonio del mundo antiguo, un Balrog, que llegó a las montañas nubladas tras la guerra de la cólera, y allí se quedó dormido durante siglos. Fue despertado, y atacó a los enanos, y arrasó el reino de Cazatum. Asesinó al rey, y así obtuvo su título como el daño de Durin. No hubo otro Durin durante el resto de la Tercera Edad, y en la Batalla de los Cinco Ejércitos, en el año 2941, se profetizó que el próximo Durin sería el descendiente de Dain, Pie de Hierro, quien tomó el trono de Erebor, tras la muerte de su primo Thorin. Y así, generaciones más tarde, en la Cuarta Edad, nació Durin VII, el último de la línea, quien lideró un ejército hacia Cazatum, y reclamó el hogar de los enanos, restaurándolo a su antigua gloria. Se dice, que el pueblo de Durin permanecería en Cazatum, hasta que el mundo envejeciera, y los enanos fracasaran, y los días de la raza de Durin, acabaran. Estas fueron las siete reencarnaciones de Durin, que hubo a lo largo de la historia de la Tierra Media. Sin embargo, el clan de los barbiluengos, era el más famoso de los siete, y muchos de los enanos más famosos de la Tierra Media, descendieron de Durin, como Gimli, Thorin, Thrain, Glóin, Dualin y Balin, o los hermanos Philly y Killy, de los cuales, ya hablaremos en futuros vídeos. Espero que este vídeo os haya gustado. No dudéis en darle a like, suscribiros, y activar la campanita, si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media. Y nos vemos, en el siguiente vídeo. Na luego banet, PIN.